Baena no es compositor de encargo, ni de taller, ni para un cantante. Es un compositor, y punto. Ser músico, afirma, es tan solo dominar con maestría las escalas, arpegios y acordes. La inspiración cultivada hace el resto. Su inspiración inagotable trae a nosotros su presencia, interpretándonos cuatro sirios. La inspiración inagotable trae a nosotros su presencia, interpretándonos cuatro sirios encendidos hacen guardia a una parrugia. Y en él se encuentra tendido el cadáver, el cadáver de mi amor. ¡Ay! ¡Qué dolor tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios, también de ruto vestido, llorando en mi corazón. Como sombra apagarás, y será tu maldición, que nadie, que nadie pueda quererte. Igual que te quise yo, y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios. El maestro Federico Baena Solís, el compositor de las frases hechas, como lo anunciaban con orgullo en la XCB, tiene en su haber obras de música clásica, doce preludios para piano, un concierto para viola y orquesta, y varias piezas para violín. Tiene en su haber también el reconocimiento popular, el cariño sincero de quienes se reflejan en sus canciones.